¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Esperando que todos estén bien. Aquí continuamos con el tarot amor para la próxima semana, para todos los signos y sigo contigo. Capri, Capri, ¿cómo estás? Espero que estés bien, espero que estés gozando de mucha tranquilidad, mucha paz, mucho amor. Claro que sí, mucha salud que necesitamos tanto en estos tiempos. Bueno, aquí llego para darte mi predicción para la semana próxima, 21 al 27 de septiembre. Vamos a ver cuáles son esas energías para ti Capri, vamos a ver que guías tus seres de luz, ángeles, arcángeles y el universo. Que me den esa información para ti, mis queridos capricornianos. Así es que bueno, signo tierra, claro que sí, un signo fuerte, pero son gentes bien lindas, trabajadoras, gente llena de perseverar, de luchar, personas muy rectas, que le gustan las cosas claras, que le gustan las cosas como deben de ser. Y bueno, qué bueno, a veces es mejor ser así, claro que sí. Bueno, para ti Capri, a veces no, es siempre bueno ser así, pero a veces todo en extravagancia, ¿verdad? A veces queremos ser demasiado bueno o dar demasiado y también ahí viene un fallo. Lo bueno es la normalidad, el balance, siempre le digo yo a ustedes, ¿verdad? El balance, pero los capricornianos son personas muy lindas, claro que sí, pero a veces se van un poquito mucho al extremo, pero bueno, así es, ¿verdad? Cada cual tiene su manera de ser y son gentes hermosas. Vamos a ver para ti, Capricornian, vamos a ver esa energía para ti. El mundo, bueno, un tiempo para avanzar. Qué carta tan linda Capri, una carta donde habla de movimientos, ¿verdad? Que las cosas ya no están estancadas, que las cosas se van a empezar a mover y que van a salir cosas nuevas o quizás cosas que fluyen, cosas que han estado estancadas, cosas que fluyen, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a ver ahora tus cartas, tus cartas para esta semana, Capricornian. Hubo una interrupción, pido disculpas, el teléfono se me cayó, pero bueno, ya estoy aquí nuevamente. Vamos a continuar contigo, Capri. Vamos a ver esas energías para ti esta semana. Vamos a pedirle al universo, a tu guía, a seres de luz, ángeles y arcángeles, que nos den esa información para ti, Capri. ¿Qué viene para ti esta semana? Ya sabemos que vienen avances, cosas que se mueven para lo mejor, ¿verdad? ¿Qué está saliendo de tu vida? Bueno, aquí parece que se habló de una reconciliación o se ha hablado de un encuentro o algo así. Es lo que está perdiendo ahora mismo, pero vienen avances. ¡Guau, Capri! A pesar de que la relación no se pudieron ver o no pudieron haber encuentros o no se dieron las cosas como planearon, van a seguir los avances. Nuevos comienzos te lanzas. ¡Guau! Dos arcanos mayores para ti, Capri. Mira, aquí lo que te bloquea es tal vez el miedo. El miedo al fallar. El miedo a fracasar otra vez. El miedo a no hacer las cosas bien. El miedo a no perseverar. ¿Verdad, Capri? Eso que está bloqueando. Y pleitos, pleitos, pleitos. ¿Verdad? Eso tiene que acabar. Esos pleitos, problemitas, esas situaciones que solamente nos estancan con discusiones, bucalela, cinco patas al gato. Esas cosas tienen que cambiar. Porque la verdad que las energías en este momento, a principio de semana, van a estar hermosísimas para ti, Capri. ¿Ok? Aquí me muestra mucho un signo de fuego muy fuerte para ti, Capri. ¿Ok? Ustedes son tierra, pero me muestra mucho un signo de fuego. ¿Ok? Que vas a estar lidiando con situaciones, tal vez discusiones, situaciones que se tienen que resolver. Hagámoslo de una forma para avanzar. No para estancarnos o para dar tres pasos atrás. No. ¿Ok? Así es que, qué bueno. Que lo haga todo con amor. Que lo haga todo con fe. Que lo haga todo tranquilamente para que las cosas se te resuelvan bien, Capri. ¿Ok? Así es que, qué carta tan linda. ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a ver. Vamos a ver ahora. Vamos a sacarte un oráculo de Lenormand. Son de las estampitas de madera. ¿Ok? Lo estoy haciendo así para variar, para hacer cosas diferentes. Vamos a ver. Vamos a sacar una. A ver, a sacar una para ti, Capri. Esto es... ¡Ay, las flores! ¡Qué lindo! Las flores. El busque de flores. Ahí vienen situaciones que se resuelven. Capri. Vamos a sacar otra. Alegría. Alegría, felicidad. Aquí te viene también el zorro. Tienes que tener cuidado. Tienes que tener un poquito de cuidado con las malas lenguas, con la... Subir de tono, con las discusiones, con... Porque pueden haber desafíos. Pueden haber también acusaciones. Y te vas a sentir defraudado, defraudado. Así que, te estoy diciendo. Si mantienes las energías calmadas y te mantienes bien, Capri, vas a poder salir de esta predicción. De esta situación difícil. Aquí te sale también el reloj. El reloj. Lo que quiere decir es que tienes que dar tiempo al tiempo. ¿Ok? No quieras correr cuando tienes que caminar, Capri. ¿Ok? Tienes que llevar las cosas despacio porque eso puede traer turbulencias. ¿Ok? Desacuerdos. Y no es bueno porque terminarán las semanas y no te lleva de los consejos que te da la diva. Vas a terminar peleando. Y no te vas a sentir bien. Cuando las situaciones realmente se están para dar de una forma, un nuevo comienzo, lanzarte. Mira los avances, el camino. Aquí te sale también cartas de movimiento, positiva. Entonces, no dañemos las energías, Capri. ¿Ok? Te vienen cosas bonitas, pero también te viene esa manera de querer resolver las cosas, tal vez con discusiones. No. Trata de relajarte. Trata de llevar un acuerdo. Trata de calmarte. Trata de respirar. Respirar. Y tratar de resolver las cosas de una manera más sabia, más tranquila. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora para ti el oráculo. El oráculo que te dice. Vamos a ver una cartita o dos. Yo siempre digo uno o dos y termino sacando tres, cuatro y cinco. Bueno, vamos a ver para ustedes, mis queridos hermosos. Vamos a ver, mis capricornianos. Vamos a ver. ¿Qué te viene para ti en el amor? ¿Qué consejo te dan esos guías? Esos seres de luz. El arcángel que te cuida. Ese angelito que está ahí siempre a tu lado, cuidándote. ¿Qué quieren que tú sepas? Vamos a ver sobre esta relación guidance. Guía. Llévate de la guía que te están dando. Te están dando una guía del más allá. Dice, from higher self spirit. Desde lo más alto. Espíritus del más allá. Cree en esas, en tu familia, en tus amigos, en esa persona que tú amas. Vienen a traerte alegría a tu vida. Otra cartita más. Lo que te están diciendo es que escuches. Que escuches los consejos. Que escuches las guías. Que te llegan a ti. Para traerte bendición a tu vida. Capri. Aquí dice, burn out. Si hay situaciones que te están abrumando. Que te están sacando de tu balance, de tu equilibrio. Trata de evitar. Trata de evitar. Awakening. Te viene un despertar. Te viene un nuevo despertar. Qué bueno. Qué bueno, Capri. Aquí dice, vas a ascender a lo espiritual. Vas a necesitar también lo espiritual. Vienen cambios en tu comportamiento. Ve lo que te estoy diciendo. Y dice, slow down. Reflexiona. Te hablé de no correr cuando tienes que caminar. Tienes que llevar la cosa despacio. Shift in priority and values. Dale valor a lo que lo tiene. Dale prioridad a lo que tiene. Prioridad para ti. Transformación of the inner world. Transformate tú primero por dentro. Para que puedas transformar lo que está afuera. Awakening. Despierta. Date un nuevo amanecer. Date una nueva oportunidad, Capri. Ok. Está ahí para avanzar. Las cartas están ahí para que tú avances. Así es que no dañemos esa energía. Vamos a relajarnos. A no querer correr, caminar. Ok. Y vamos a llevar las cosas con calma, con paz. Y vamos a ver como las cosas se mueven y fluyen de una manera favorable para ambos, para la relación. Así es que, ¿qué te puedo decir? Muchas felicidades. Te salió muy bonita tu tirada, Capri. Que Dios te bendiga. Suscríbete al canal. Déjame tu comentario. Dime si te gustó. Me encanta leer cada palabra que ustedes dicen acerca de mi predicción. Sus experiencias conmigo. Sus testimonios escritos en voz. Muchas gracias de corazón. Los quiero muchísimo. Que Dios me lo bendiga a uno y a cada uno de ustedes. A todos. Amén. Capri, te amo. Nos vemos la próxima. Escucha los consejos. Es un mensaje del más allá. Un besito. Hasta la próxima.